La palabra el diputado Sadi. Gracias, señor presidente. Nuestro bloque ha decidido acompañar afirmativamente todos los temas que contiene esta sesión especial. Fundamentalmente porque entendemos que como representantes del Congreso de la Nación Argentina no podemos permanecer indiferente ante la situación de agobio y desesperación que está viviendo la inmensa mayoría de las familias argentinas. Los industriales, los comerciantes, las pymes, los sectores olivícolas de nuestra provincia, producto, entre otras malas decisiones del Gobierno Nacional, del aumento irracional y desproporcionado de la tarifa de los servicios públicos. El Congreso de la Nación no puede permanecer indiferente ante un tema como la violencia de género. Las estadísticas son alarmantes. En 90 días hubo 72 femicidios. Hay un femicidio cada 30 horas. Ojalá que puedan después tener algunos colegas como la diputada que integra este bloque, poder ampliar con respecto a la violencia de género que también la estamos sufriendo en la provincia de Catamarca. El Congreso de la Nación no puede permanecer ajeno a los últimos datos del INDEC acerca de la pobreza y de la indigencia. Hay millones de argentinos que hoy no tienen un plato de comida. Los merenderos, los comedores, están absolutamente abarrotados. Los centros de jubilados que reciben una miseria de PAMI para poder dar de comer a los jubilados y pensionados. Y tampoco nos podemos hacer los distraídos ante un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le está diciendo al Congreso que de manera urgente saquen un proyecto de ley para eliminar el impuesto a las ganancias de los jubilados y pensionados que no tienen mucho tiempo. La verdad que lo estamos obligando a que inicien un proceso, un juicio que lleva 10, 15 años. Yo lamento profundamente que el oficialismo, que los representantes del Gobierno Nacional no quieran tratar este tema, no lo quieran discutir. Estos temas son los temas de la Argentina real. Esto es lo que hoy está hablando la gente en cada uno de los hogares. Yo, la verdad, no puedo creer que el Gobierno Nacional no tome conciencia de la gravedad de la situación. Yo no puedo creer que ustedes, como representantes del Gobierno Nacional, cuando van a ver a algún vecino, cuando visitan un barrio, cuando realizan esos famosos timbreos, la gente no les diga que no pueden pagar la tarifa de los servicios públicos, que se están endeudando, que hay algunos que pagan la tarifa o pagan los remedios, o pagan la luz, o comen. La verdad que no se puede creer que ustedes no estén tomando conciencia de esta situación. En nuestra provincia, en la provincia de Catamarca, el costo de la energía subió cerca de un 1.800%. La empresa distribuidora, que es una empresa estatal, compraba la energía ACAMESA en diciembre del año 2015 a un precio de 14 millones. Y la boleta que hoy le llega a esa empresa, reitero, estatal de la provincia de Catamarca, por el costo de energía, es de 215 millones. En menos de tres años hicieron un aumento desproporcional, imprevisible, irrazonable, de cerca de un 2.000%. ¿Y qué es lo que pasó? Hoy la mayoría de las familias catamarqueñas han entrado en una pobreza energética, porque ocupan cerca del 15, del 20 de sus salarios en pagar los servicios públicos. Hay familias que no pueden atender las necesidades básicas porque tienen que pagar la luz. La suba de tarifa ha destruido el tejido productivo de la provincia de Catamarca. No lo digo yo, acá tengo los datos. El sector olivícola de la provincia, un sector muy importante, donde se generaba mucho trabajo. El presidente de la FOA, que es la Federación Olivícola Argentina, en un informe dice que 8 de cada 10 productores de aceite de oliva en Catamarca se quedaron fuera del mercado en estos últimos 4 años. y ante la pregunta ¿por qué? ¿Cuál es el principal problema? Y lo dice claramente, el principal escollo para la industria, dijo Crucelas, es el costo energético, debido principalmente a que los sistemas de riego son electrointensivos. intensivos. Hoy, para esos sectores, el valor de la energía por hectárea rondan los 900 dólares anuales. Pero no sólo el sector olivícola ha sido destruido en la provincia, sino que han cerrado fábricas industriales que han soportado las peores crisis económicas de la República Argentina. Y no cerraron. Cerró Alpargata, cerró Tileyes, cerraron fábricas industriales que tenían 40 años casi de erradicación en la provincia. ¿Y qué tengo acá? La carta documento que me autorizó un empleado que le llegó que le están mandando a esas empresas industriales explicándoles por qué están cerrando. Voy a leer unas partes porque es bastante extensa. Pero esa carta documento dice mediante la presente notificamos a usted que a consecuencia de la cancelación por parte de muchos de nuestros principales clientes sumado a la prolongada crisis de la actividad del sector la profunda retracción de la demanda como producto de la caída del consumo interno los intereses bancarios y el elevado incremento de los costos de la energía utilizada para la producción y los costos de transporte ha generado una situación de fuerza mayor viéndonos en la necesidad de realizar el cierre de la planta industrial. Por todo esto le notificamos que damos por terminado el contrato de trabajo. Esta es la Argentina real. Esta es lo que ustedes no quieren ver cuando no quieren discutir estos temas. Pero ¿cuál es la respuesta del gobierno nacional para la provincia de Catamarca? La escuchamos hace unas semanas. Hay una nueva respuesta porque fueron pasando de respuestas. Al principio se hacían cargo del incremento porque decían que había que sincerar las tarifas. sincerar las tarifas se hacen en un país con crecimiento. También decían que las empresas necesitaban realizar inversiones. No vimos ninguna de las inversiones. Después le echaban la culpa a la gente. La gente consume mucho. Después le comenzaron a echar la culpa a los intendentes. Me acuerdo porque ponían algún impuesto. Pero la última respuesta del jefe de gabinete del ministro Marcos Peña con respecto a la provincia de Catamarca dice que ellos no tienen ninguna responsabilidad en el aumento de las tarifas sino que la responsabilidad es por los conceptos que aplica la empresa distribuidora de la provincia de Catamarca. Eso es falso. Absolutamente falso. Casi el 60% de la facturación de la energía que hoy la empresa distribuidora le proporciona a los catamarqueños es producto del aumento de cerca del 2000% que ha hecho el gobierno nacional. Mire señor presidente yo la verdad no sé si estamos en presencia de funcionarios incapaces e insensibles o estamos en presencia de funcionarios extremadamente codiciosos porque acá ha quedado claro concluya por favor déme tres minutitos porque no terminamos señor presidente o estamos en presencia de funcionarios extremadamente codiciosos como aquí lo han reflejado el resto de los diputados porque hubo una inmensa transferencia de los recursos de los que menos tienen a las empresas del amigo del presidente lo que sí tengo claro señor presidente que estamos ante funcionarios que son una verdadera máquina de mentir y de manipular no hay que subestimar al pueblo de la provincia de Catamarca señor presidente se equivocan el pueblo de la provincia de Catamarca no les creyó en el 2015 no les creyó en el 2017 y muy difícilmente pretendan hacerles creer algunas mentiras que ustedes no tienen nada que ver con la suma de tarifa este bloque va a estar presente y va a dar la discusión a todos los temas que estén en la agenda de la gente porque eso es lo que manda el artículo 75 inciso 23 que los legisladores deben establecer soluciones diferenciadas a los sectores más vulnerables muchas gracias señor presidente gracias diputado gracias a todos los sectores gracias a todos los sectores